La formación cabal de los jóvenes michoacanos, el Colegio de Bachilleres en el Estado y el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, pactaron convenios tendientes a la colocación e impulso de alumnos para su desarrollo en el nivel superior. Gracias a las gestiones de la Dirección General del COBAEM, ahí está al frente Mario Magaña Juárez, los alumnos talento del subsistema, cuyos promedios académicos son de excelencia, podrán ingresar a universidades de prestigio para cursar sus estudios superiores con becas de hasta un 40% de financiamiento. Mario Magaña, director general de COBAEM, e Iván Castorena Calvillo, del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, oficializaron mediante la firma de un convenio la unificación de esfuerzos en beneficio de aquellos jóvenes que han alcanzado un alto promedio y a través del cual la prestigiada institución otorgará a egresados del COBAEM apertura para participar por becas TEC Empresa, becas de excelencia, becas alimenticias y apoyos adicionales. Esto, de acuerdo a la propuesta de alumnos talentos que el Colegio de Bachilleres realice cada año, a quienes también se ofrecerá la posibilidad de apoyos financieros para estudios de posgrado y programas de educación continua, ampliando las posibilidades de ingresar a la vida laboral con los mejores perfiles profesionales que brinda esta institución, el TEC de Monterrey, en el ámbito internacional. Patricia Mora de Vallejo, presidenta del Sistema DIF Michoacán, arrancó en el municipio de Queréndaro la jornada autométrica en Michoacán, que encabeza la dependencia estatal con la finalidad de beneficiar a adultos mayores de escasos recursos económicos. En compañía de la directora del Sistema DIF Estatal, Nelly Sastregasca, iniciaron la jornada de salud visual en el municipio de Queréndaro, como muestra de que en las próximas cuatro semanas se visitarán alrededor de 60 municipios de la entidad y se beneficiarán a 2,800 alumnos. Patricia Mora enfatizó que dichas acciones beneficiarán a un sector de la población vulnerable que requiere de la atención, el tratamiento y las medidas de prevención para mejorar sus condiciones. Oficiales de la policía estatal detuvieron a dos sujetos en momentos que escandalizaban, uno con arma de fuego en la colonia Las Flores. Esto ayer en la tarde se lo estábamos reportando a través de redes sociales, de Twitter y de Facebook. Ante el agente del Ministerio Público, fueron puestos a disposición quienes dijeron responder a los nombres de Adrián Reyes Vargas y Miguel Reyes Castañeda, de 26 y 29 años de edad respectivamente, ambos con domicilio en la calle Magnolia de la citada colonia. Con relación a la detención, se informa que al filo de las 6.40 de la tarde del día de ayer, en el C4, se recibió una llamada en la que se reportaban detonaciones de disparo de arma de fuego en la calle Magnolia de la colonia Las Flores. De inmediato se movilizaron oficiales de la policía estatal, se dirigieron al lugar indicado, percatándose que dos sujetos bajaron de una motocicleta y trataron de introducirse a su domicilio. Sin embargo, antes de cumplir su objetivo, fueron requeridos por los uniformados, quienes procedieron a la revisión de los jóvenes asegurándole a Adrián Reyes un arma de fuego calibre 3.80. Garantizar la legalidad, transparencia y agilidad de los procesos de ejecución, así como hacer respetar los derechos humanos de internos y sentenciados, serán las principales funciones del juez de ejecución de sanciones penales. Esto lo comentó Félix Francisco Cortés Sánchez, juez en la materia, adscrito a Morelia. En charla que se sostuvo con medios de comunicación, el juez Félix Francisco Cortés Sánchez explicó que esta nueva figura, emanada de la reforma penal del año 2008, es la figura jurisdiccional responsable de resolver lo relativo a la modificación y duración de las sanciones penales, una vez impuestas por las autoridades judiciales competentes. Es fundamental señalar que antes de la entrada en vigor de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán, el 15 de junio de 2011, la autoridad competente para regular la ejecución de las sanciones penales era la propia autoridad administrativa de los centros de reinserción social, es decir, la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora competirá a el Poder Judicial esta fiscalización. El director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, el ICATMI, Bertín Cornejo Martínez, aseguró que si cuenta con el apoyo de las autoridades municipales, en breve se podrá contar con una extensión de esta institución en el municipio de La Huacana, buscando capacitar a los ciudadanos para que tengan las herramientas necesarias para el aprovechamiento de la materia prima de la región. En sesión extraordinaria de Cabildo, en el municipio de La Huacana, encabezado por el alcalde Alfonso Méndez Chávez, se firmó el convenio de colaboración en donde se pretende brindar capacitación especial para el aprovechamiento de las materias primas que brinda el lugar, como son la palma y el cuero. De ahí que se planteará la necesidad de abrir una extensión en la demarcación para que atienda a los habitantes de la región en capacitación especializada de talabartería. A fin de prevenir enfermedades y controlar las plagas que se llegan a presentar dentro de los principales cultivos de la entidad, la Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán, en coordinación con la Federación, ejercen más de 50 millones de pesos en el programa de sanidad vegetal. Dentro de este programa se ejecutan diversas acciones y campañas tales como campaña contra plagas reglamentadas del aguacatero, campaña nacional contra la mosca de la fruta, campaña contra HLV de los cítricos, campaña contra la cochinilla rosada, contra la mosca del vinagre de alas manchadas, además del manejo fitosanitario del sorgo, maíz, del cocotero y del mango, y vigilancia epidemiológica en el trampeo preventivo de moscas exóticas. También dentro de este programa se da la inspección de la movilización, la cual contempla la inocuidad agrícola, que opera con actividades de asistencia técnica, capacitación y divulgación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminantes, abarcando gran parte del Estado con cultivos agrícolas, que van desde fresa, zarzamora, frambuesa, arándano, guayaba, aguacate, papaya, melón, mango, jitomate, pepino y plátano. Michoacán llevará a cabo por primera vez cirugías ortopédicas extramuro de tobillos y pie sin costo. Lo anterior, gracias a las gestiones realizadas por el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa para beneficiar a personas de escasos recursos que no cuentan con servicios de salud o que no alcanzan a pagar ni las cuotas mínimas requeridas en los hospitales de gobierno. El titular de la Secretaría de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, ante el Instituto Nacional de Rehabilitación informó que del 19 al 21 de septiembre se realizarán alrededor de 90 intervenciones quirúrgicas a pacientes con juanetes, pie plano de adolescente y adulto, secuelas por fracturas de tobillo, pie reumático, reconstrucción por secuelas de poliomielitis, por mencionar algunos de los más frecuentes. El equipo médico ortopédico de los tres hospitales que tiene el Estado, que es el Hospital Civil, el Infantil y el de la Mujer, realizaron una valoración previa por medio de rayos X y estudios de laboratorio a poco más de 300 pacientes provenientes de diferentes municipios de la geografía michoacana, de los cuales 120 son candidatos a esta cirugía, confirmó el Secretario de Salud. El número de pacientes intervenidos será determinado por el equipo de los 18 médicos especialistas en el ramo, pertenecientes al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, y el resto se atenderán en los hospitales según sea la necesidad. Esto es Frecuencia Informativa Libre a través del 1600 de amplitud modulada Radio Tormenta.